Hola, mi nombre es Lucas Araújo, soy de Brasil. Con gran alegría participo de la segunda competencia en homenaje a Agustín Barrios. Con gran alegría participación en homenaje a Agustín Barrios. Con gran alegría participación en homenaje a Agustín Barrios. Con gran alegría participación en homenaje a Agustín Barrios. Con gran alegría participación en homenaje a Agustín Barrios. Con gran alegría participación en homenaje a Agustín Barrios. ¡Gracias! Nos vemos en Paraguay.